A ver, ¿dónde está ese aprobado? ¡Vamos arriba, arriba! ¡Bueno, ¡ah! ¡Y llegó el volumen! ¡A ver, la compadre, vamos, ¡guna! ¡Arriba, Piquet, Sevilla! ¡Ay, dice que esta noche lejos y no sé por qué! Si yo no tengo motivo, tengo razón Que por esto no me me das hace una vez No estoy dispuesto a aguantar esta situación Y no tengo confusión, está siempre contigo La lluvia está vestido, no siempre estáis bonitos No tengo confusión, está siempre contigo La lluvia está vestido, no siempre estáis bonitos Y ganando sensación de otoño, verano, verano Invierno se me ha dormido Y hasta mi que primavera tersa Alita, judeña, creo que me invierta en corazón Y voy a buscar la cadena Para proteger mi corazón Porque me tengo que defender Si cae el diluvio del amor ¿Por qué me tengo que defender Si cae el diluvio del amor? Voy a pegar la noche Vienes curacanes Vienes cabaletas Vienes curacanes Y dame otra mochada Llenos de muchachas Dame otra mochada Llenos de muchachas ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vaya, vaya! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos Liliana y Melina! ¡Las pico mujer! ¡Arriba, diga! ¡Vamos! ¡Vamos! Eres ch 87 ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Vamos chavos, muchachos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!